A ver, a todo el mundo que le gusta un buen rock, que le gusta Argentina, sabe de lo que estoy hablando. Hey, yo, what up, mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Lavadón, el valenciano. Soda estéreo, sí, sí, Soda estéreo, Lavadón, reacciona a Soda estéreo otra vez, Lavadón, reacciona a Soda estéreo. Soda estéreo con Tepa3, ah, Tepa3, 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 pues Tepa3, vamos a reaccionar. Vale, ok, ok, uff, empieza muy sad este tema, eh, Chad. Esto puede ser God. Hostia, ha empezado... Hermano, la vibe está sad, a mí me encanta, me encanta, Chad, me flipa, o sea, lo sabéis. Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, no. Un poco de miel, un poco de miel, no va a estar, el eclipse no fue parcial. Dios, qué abuso de tema. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Qué abuso de tema, hermano, qué abuso de tema, bro. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Tepa3, 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 Tepa3. Bro, Soda, es God, ¿me entendéis? Es God, bro. La historia dice que el tema es dedicado a su padre. En un Tepa3, Gustavo, su madre y el padre. El padre le daba la noticia que tenía cáncer, el padre falleció unos años después. Me dicen en el chat de Twitch. Joder, normal. O sea, es que está muy bien escrita, en el sentido muy sentimental. Muy, bro, es increíble, bro. Increíble, hermano. Qué abuso, tío. Soda estéreo es un abuso. En general, lo que queréis que reaccione y ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿eh? Mandármelo por Instagram es un abuso que flipa, bro. Pero esta canción es preciosa, hermano. Esta canción es preciosa, bro. Es increíble, pero es increíble. Soda es increíble, hermano. ¡Dios! Qué abuso, bro. Qué abuso. Qué abuso, bro. Esto musicalmente es un abuso de calle, ¿me entiendes? Aguante soda, bro. Esto es un abuso de calle, bro. Increíble, hermano. Es que a mí música sad, bro. O sea, es que soy 100% fan, ¿me entendéis? All in dentro, ¿sabes? Pero... Esto auditivamente es... Esto auditivamente es... ¿Me entendéis? Es god. O sea, es... Instrumentos... Instrumentos... Todo, tío. Todo, 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 todo. Increíble, chate sin que es. Dios. Me está dejando loquísimo esto, bro. ¡Dios! Este final es... Este final es... Es ya... Te mato, ¿me entiendes? O sea, musicalmente es... Chaval, ponte a llorar si quieres, ¿me entiendes? Que con esto... Venga, hasta luego. Me flip... Estoy enamorado de Soda, tío. Es una banda que me flipa. Es un grupo que me flipa, bro. No, no tiene sentido, bro. Lo de Soda es un abuso, hermano. Es un abuso que flipas. Felicidades, eh. Felicidades por este... Esto es un abuso que flipas, bro. Que flipas, hermano. Felicidades, de verdad. Es increíble. Increíble. Hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, déjate un like. Y sobre todo, suscríbete. Que apoyas... Apoyas... No sabes cuánto el canal, de verdad. Déjate una sub que no te cuesta nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Que va en la vida con música. Que es lo más bonito que tenemos. Pero sobre todo con Soda Stereo. Yo soy Lavadón, el valenciano. Os quiero muchísimo. Aguante Argentina. Aguante Soda. Aguante Lavadón. Os amo. Un besazo.